Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Rituales Infinitamente Poderosos. En esta ocasión les traigo un maravilloso ritual inspirado por mis espíritus para atraer deseos con las hadas, con el poder de las hadas, con el poder de las luciérnagas. Muchas personas creen que pues las luciérnagas son hadas, yo me incluya, y pues mis espíritus me han revelado que ellas traen deseos. Por la luz del celular, por la luz del flash, se ve pues como si no fuera de noche, pero la verdad son como las 12 de la noche. Bueno son como las 1 la verdad. Pues me he salido pues para un parque que está bastante cerca de mi casa y pues se ve así. Entonces pues por aquí se ven muchas luciérnagas, principalmente pues ahora que estamos en verano. Pues antes de decirles lo que tenemos que hacer, bueno que ha caído como una bellota en mi carro, no estoy como afuera precisamente. Pero si pueden estar viendo pues muchas volando, muchas luciérnagas, me imagino que pueden estar os admirando por todo lo que viene haciendo la cámara. Antes de que yo les diga lo que tenemos que hacer, pues les voy a estar hablando un poco pues del poder de las luciérnagas y de las hadas. Pues las hadas son criaturas que las personas creen que son mitológicas en el día de hoy, pero pues la verdad no lo son. Siempre pues se ha creído que ellas traen deseos, que ellas cumplen todo lo que vienen siendo como deseos. Pues y es cierto. Aparte pues de que cumplen todo lo que viene siendo como deseos, son criaturas que nos conectan con otro mundo, llenándonos de paz, de dulzura y de amor. Siempre que vayamos a hacer este tipo de rituales, necesitamos pedir protección, porque si estamos trabajando precisamente con las hadas, pueden estar viniendo algún tipo de criatura, pues no sé, de otro plano, que pues no de repente no sea lo que nosotros estamos llamando. Entonces, eso es un punto, o sea, que me gustaría como aclarar y mencionarlo, porque pues, quién sabe, o sea, estamos abriendo prácticamente como un portal de que pues realmente yo sé que ellas están aquí, en los sitios, ellas habitan en los sitios así como boscosos, donde hay pues muchas plantas y generalmente o sea, salen de noche. Pero eso es un punto que tenemos, o sea, que siempre tenerlo en cuenta, que antes de nosotros hacer un ritual así, necesitamos pedir protección de lo que nosotros creamos, ¿ok? Sea de nuestro ángel de la guarda, de Dios, de los siete arcángeles. Yo en mi caso, pues voy a estar pidiendo más adelante, antes de empezar con todo lo que viene siendo como el ritual. Otra cosita que les quiero estar diciendo es que nunca le digan esto a nadie, que van a estar, o sea, haciendo esto, esto simplemente entre ustedes y pues las hadas, que pues se va a estar estableciendo una conexión bastante personal y bastante íntima. Evidentemente que, bueno, yo les estoy grabando a ustedes el video, pues, para que pues aprendan, pero pues no le deberían de estar diciendo absolutamente a nadie que van a estar haciendo este ritual. Este ritual, pues, yo lo voy a estar subiendo ya mucho después, o sea, que lo hagan, ni siquiera lo voy a estar subiendo en la lunación correcta. O sea, estamos en luna llena, hoy la luna no se ve porque está un poco nublado, pero tenganlo en cuenta que lo pueden estar haciendo en cualquier lunación menos en luna menguante, ¿ok? Otra cosita que les quiero estar, o sea, aclarando es que siempre hay que dar algo a cambio. Siempre que usted va a trabajar con cualquier entidad, con cualquier elemental, que esos son las hadas, parte de los elementales, usted tiene que estar dando algo a cambio. Y yo, ¿qué voy a poner de ofrenda para este ritual? Pues, yo voy a poner esto, vamos a ver si vemos aquí, que viene siendo como un tarrito, que es como con tornasol, con miel. A ella le encanta la miel, como ustedes pueden ver, pues, brilla en todo lo que viene siendo la oscuridad, y con el flash, y eso las va a atraer a ellas, ¿ok? Para, pues, que nos cumpla el deseo que estamos buscando. Puedes estar pidiendo cualquier tipo de deseo, la cantidad que quieras, pero yo te recomiendo que por primera vez, pues, hagas uno. El deseo, pues, no se lo puedes decir a nadie para que se te cumpla. Y, pues, aparte de todo esto, trata, pues, de que sea algo justo, ¿oíste? Algo, pues, que no sea como para hacerle daño a nadie, ni mucho menos. Algo que tú consideres que ya es tiempo de que se te cumpla, que no vibres con nada, pues, negativo, y de que, pues, sea algo que necesites urgentemente, ¿ok? Puedes estar pidiendo como lo que tú quieras, pero trata, pues, de no pedir desde el egoísmo. Si de repente, pues, quieres estar pidiendo un trabajo, pero entonces, ¿qué vas a hacer? Que no solamente vas a pedir un trabajo, vas a pedir un trabajo para otra persona más. O por lo menos le vas a decir a las hadas que yo te pido como que me consigas un trabajo, pero al mismo tiempo, pues, te pido que le consigas trabajo a tres personas más necesitadas. O sea, no vas a estar pidiendo solamente como para ti el deseo, ¿ok? Otra cosita que puedes estar, o sea, teniendo en cuenta con este tipo de rituales es que en el momento que tú vas a estar pidiendo esto y vas a hacer el conjuro, puede estar pasando como algún tipo de distracción. Y esto es precisamente, pues, porque de repente tu deseo, o sea, se va a estar como cumpliendo, pero, pues, tendrías algún tipo de obstáculo o algo como por el estilo, ¿ok? Pues, de repente, vamos a suponer, yo estoy solita en este parque, pues, puede estar como llegando como alguien, ¿ok? No lo creo porque en el monte en el que yo vivo, pues, casi la gente no sale como de noche y qué sé yo, pero así sucesivamente también, pues, hay reglas. Yo creo que este parque yo no debería de estar aquí ya después de las 12 de la noche, pero como vivo, pues, cerca, no importa. Y como trabajo de esto, si la policía de casualidad, o sea, viniera, pues, yo le dijera, estoy trabajando, estoy haciendo un video para uno de mis canales de YouTube y como estoy registrada con el gobierno de que ellos pueden, o sea, verificar eso, pues, no me va a estar trayendo problemas, pero puede pasar. O sea, eso es un ejemplo de lo que pudiera estar como pasando. Otra cosita que tienen que tener bastante en cuenta con este tipo, o sea, de rituales, es que, pues, por ejemplo, yo he elegido miel, pero ustedes le pueden estar ofreciendo cualquier otro tipo de dulce. Mientras más puro, mejor, ¿ok? Por ejemplo, puedes estar utilizando azúcar, puedes estar utilizando como cualquier otro dulce que sea así como llamativo, como una paleta, caramelos. Siempre se saca, pues, del envoltorio. Lo principal es que este conjuro no lo puedes estar haciendo como así por así, ¿me entiendes? O sea, le tienes que dar como algo a cambio a ellas para que te cumplan, o sea, tu deseo. Y recuérdate que siempre tiene que ser luna llena, luna creciente o luna nueva. Otra cosita, o sea, que tienes que tener en cuenta con respecto, pues, a esto es que tiene que ser de noche. Ya, pues, preferiblemente pasado de las 12 de la noche. Ya aquí son como la 1 de la mañana, como les dije. Y aparte, pues, de todo esto, un sitio boscoso, que te dé paz, que tú sientas que puedas estar, o sea, teniendo como esa presencia. Yo, pues, sé que ellas habitan aquí, por lo que les dije. Pues, aquí hay muchas luciérnagas, pero, pues, también he tenido muchas oportunidades de ver, pues, fenómenos paranormales aquí en este parque, precisamente, ¿ok? Y, pues, antes de todo esto, también les recomiendo, aparte de la protección, que hagan, pues, una meditación en la que la llamen desde el fondo de su corazón y desde el fondo de su mente, ¿ok? Entonces, yo lo que voy a estar haciendo es que ahora voy a estar haciendo esa meditación y cuando ya llegue el tiempo del conjuro, ya, pues, que yo haya pedido mi protección y todo, voy a estar, entonces, haciendo otro videíto para pegárselo a este, para que ustedes vean todo lo que es el conjuro, como se dice. De todos modos, la oración de protección la voy a estar haciendo ahora con ustedes y lo que voy a estar haciendo es que voy a estar haciendo otro videíto para, pues, decirles el conjuro en lo que hago la meditación para que el video, pues, no sea más largo. Entonces, empezamos. Yo pido protección a Dios, al Espíritu Santo, al Gran Poder de Dios, a los Siete Arcángeles, a mi Ángel de la Guardia, a mi Cuadro Espiritual y a todas las fuerzas poderosas que a mí me cuidan, pero también a las fuerzas poderosas de los espíritus buenos que me quieran estar protegiendo en este momento para yo hacer este ritual, para que no, pues, no pase nada malo, para que no venga ningún espíritu que yo no quiera que venga o que me pueda estar haciendo algún tipo de mal o cualquier espíritu que no sea lo que yo estoy buscando. Amén, amén, amén. Bueno, pues, entonces, ya está. Usted hace su protección. Recuerden que esto tiene que ser en un lugar que usted esté solo. No se le ocurra venir con la familia. No se le ocurra hacer esto en un lugar que haya mucha gente porque no le va a funcionar y, pues, seguimos ahora. Bueno, pues, ya estamos aquí. Elegimos el pie de un árbol. Ponemos, pues, la ofrenda. Y buscamos y miramos en los cielos. Ya cuando empieces a verlas, eso significa que ya ellas oyeron el llamado de tu corazón. Y, pues, vas a decir el siguiente conjuro. A todas las hadas de este bosque, a todas las hadas de este parque, yo las invoco, yo las llamo, para que ustedes acepten esta ofrenda a cambio de que ustedes me cumplan el deseo más anhelado de mi corazón. Ahí haces tu deseo. Y ahí pides tu deseo en voz alta. Y luego dices, ayúdenme a tener mi deseo y regálenme la felicidad de mi corazón. Amén. Hecho está. Y ya eso es todo. Dejamos, pues, la ofrenda ahí y nos olvidamos. No tocamos esto más. Y, pues, ya eso es todo. Así que espero que el ritual les haya gustado. Espero que lo pongan en práctica. Así que, pues, recuérdense, tiene que ser luna llena, luna nueva o luna creciente. Tienen que elegir un lugar que sea como un bosque. Y, pues, aparte, pues, de todo esto, que estén ustedes completamente solos siguiendo los pasos que ya les dije. Así que si el video les gustó, suscríbase, denle like y me pueden estar siguiendo en mi otro canal, Soluciones Místicas, en donde puedes estar encontrando un ritual para cada ocasión, lecturas del café y lecturas de las cartas y de la bola de cristal y de la punta de cuarzo semanales y mensuales. Bye, bye.